Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma En este tiempo de cuaresma es dar gracias a Dios por la vida La vida de nuestros familiares, amigos, vecinos, estudiantes, maestros, colaboradores y todas nuestras comunidades educativas La vida de nuestra casa común La vida de nuestra sociedad La vida de nuestra nación Y como dice la letra de la canción de Mercedes Sosa Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando En este tiempo de cuaresma Nuestro compromiso diario Es dar gracias a la vida Y por ser agentes de paz, justicia y amor La salista sigue conectado con la Hola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresma Música 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 Gracias.